A pesar de los esfuerzos en medio de la compleja situación económica que enfrenta el país, la provincia de Las Tunas incrementa la focalidad del mosquito del género Aedes. Según informaron autoridades sanitarias, hoy el 98% de los focos del vector están dentro de las viviendas. El mes de julio cerró la provincia con 1.056 casos sospechosos, con una tasa de 197,46 por cada 100.000 habitantes, con seis áreas de salud por encima de esta media, fundamentalmente en orden el municipio Amancio Rodríguez, que es un área de salud, Aldereguía, Romaricoro, Piti y Fajardo, Guillermo Teja y Menéndez. Fueron los municipios o áreas de salud que tuvieron la incidencia mayor. Esto en lo que se ha ido accionando. La semana 32 baja un poco el índice de sospechosos, llegando a 92,9. Esto está también claro por el corto periodo, a partir de que la tasa de incidencia sale contra la población. Aunque se adoptan medidas, la contribución de las familias resulta vital. No puede ser que el hombre siga siendo el que cría a su propio enemigo, porque en definitiva eso es lo que estamos haciendo hoy y creo que es en lo que debemos insistir. Nosotros por nuestra vida trabajamos en el perfeccionamiento y en el incremento de la calidad del trabajo del vector, en eso tenemos que trabajar, hay que insistir también en nosotros, tenemos que asumir la autorresponsabilidad que como trabajadores y parte de este pueblo tenemos que asumir. Pero también es el tema del trabajo focal que en definitiva en nuestras manos, cada seis días yo hacer mi autofocal es más efectivo que toda la fumigación y todos los recursos que se puedan mover. El dengue es una enfermedad que según especialistas puede provocar en los pacientes del quinto al sexto día una mejoría o complicaciones que pueden provocar la muerte. De ahí la necesidad de acudir al centro de salud más cercano al presentarse los síntomas. Gianni López Brito, LTV Noticias.